Hola a todos y bienvenidos sean en este canal de Gameplay Alpha 42, un canal dedicado para vosotros donde la diversión está garantizada y por la cual estoy transmitiendo para ustedes, gamers como yo. Yo soy Gles y os traigo un nuevo episodio de esta maravillosa serie, Billion Dos Almas, concretamente el episodio 3. Pero ante todo sin olvidarme de vuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, seguidores que os habéis molestado en seguir esta serie, yo lo agradezco de veras. Y bueno, continuemos. Continúa la partida. Nos habíamos quedado con Jodie, que estaba un poco chudada, después del trabajito que le han hecho pasar a la pobre mujer. Y bueno, se ve bastante interesante. Es la primera vez que juego, pero ya sé cómo termina el juego, ya me sé todas las movidas. Pero vamos, que hay partes que no he llegado a ver. Jodie, no me detienes. Quiero ir ahora. De acuerdo, nos quedamos. La fiesta. Esto puede que a muchos os vaya a gustar. Os vais a partir la caja. Empezando, mira. Ah, no. No trae tan malas pintas. Escucha, no estoy segura. Tal vez no debería ir. Jodie, me has pedido por semanas, no te vas a volver ahora. No sé a nadie ahí. No me da miedo a mí. La típica rara, ¿no? Miedo al rechazo. El estrés es terrible. Miedo a ser diferente, mayormente. No hay razón para panicarme. Es solo una partida de cumpleaños. Estoy seguro que todo el mundo te va a gustar. Tienes divertido, tal vez encuentras unos nuevos amigos. Vamos. Vale. Pero que sepas que no me mola nada. Vale. No olvides tu presencia. Esta secuencia, mira. Qué mal va a pasar. No llores de milagros. Muy raro. Estoy seguro que te va a gustar. No te preocupes. Va a estar bien. Porque dependiendo de las contestaciones que des, dependiendo de cómo interactúes con los diferentes personajes, pasan diferentes hechos. Cambia totalmente el argumento. Yo me he visto como esta niña. Bueno, adolescente, ¿no? Igualita. A ver, si yo fuera esta mujer, tocaría el timbre. Claro. Qué nervios. Mi primera vez. Gracias. Gracias. Ay, perdona. Qué pesada acabas de ser. Hola, chicos. Esto es Jodi. Ella está en Unit 4. Unit 4? Departamento Paranormal. ¿Qué le haces ahí? ¿Qué le haces ahí? ¿Bene spoons? ¿Para hablar con los demás? ¿Túas así? No. 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 ¿Qué tipo de burro es eso? ¿Qué porquería ha puesto? Habló la Chonny, la Chonny polvibonera Ay te lo juro, ¿te cojo? ¿Te cojo por el moño ese feo que tiene? Qué asco te tengo ¿Y yo dónde me siento? Ya, a ver, una situación bastante incómoda suele pasar Lo cogí por no ser el feo, ¿no? Lo típico de las adolescentes, que mucha gente lo hace No se partidaria de eso, pero sí, lo hacen muchas Por caer bien, simplemente No, yo he tenido algunas antes Claro que lo he tenido Por Dios No te me vayas a caer ahora Ah, para sentarse Dependiendo No, depiendes, levantate Depiendes ¡Qué frikis! ¡Por Dios! ¿Eso es bailar? Me voy con... con esto, a ver Eh, aceptar ¡Ay no, no, no! ¡Negarlo, negarlo! ¡Negarlo, no, no! ¡No quiero, no quiero! ¡No, no, no! ¡No lo acepte! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! Lo voy a hacer... No, no lo... Vale, un poquito y ya está ¡Para, para, 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 para! ¿Qué coño hago, Dios? La estoy cagando Que no te pegan nada Uy, se está mareando, qué más rollo, por Dios Para, para allá, para allá Para, para, para ¿Cómo se suelta esto? Suéltalo, suéltalo Te vas a marear, muchacho Te vas a morir Ya, por favor Mira, ya está, ya la dejé toda con loqueta ¿Sí? ¿Estás bien, Jody? ¿Sí? Estás actuando un poco raro Un... ¿Te parece que tenga buena pinta? Sí, ríete Qué p*** Quiero moverme, no puedo moverme ¿Qué le pasa a la muñeca? ¿Cómo voy a estar bien? ¿No ves que casi no puedo ni moverme? No me hace caso, no responde ¿Qué tengo que hacer, Dios? Ah, la puerta Sí, coge aire, mi niña, coge aire Sé lo que piensas ¿Sabes lo que piensas? ¿Estás preguntando por qué estamos aquí? Estoy pensando la misma cosa Sé lo que me dijiste He hecho dos cosas que no debería haber hecho Una beber Y dos Fumar un Petit Sí Increíble Bueno, no... Vamos a volver a la fiesta Porque parece que ya recuperó Vale Uff, ese hombre, por Dios Bueno, ese niño Pero voy a pasar de tu culo A ver, ¿qué puedo hacer? Ahora, ¿qué hay que hacer? Quitar la música ¿Puedo hacer en plan Bailar? No No, eso es para sentarse Yo quiero pegarle a alguien Eso, yo quiero armar un spoiler A ver, ¿qué podría ser? No puedo, ¿verdad? No tengas cuidado Sí ¿Tú una? Y tú dos Cuatro A ver, mi siguiente víctima, tú La Choni La Choni poligonera Algo Ha, ¿tú? ¿Quién no te toco? No, 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 no. ¿Quién no te toco? Un poco de aire Solo me tomo un de fuego Ah, no, no, no Ah, si tiene más clasitodografía Por dios, uy mierda, la cague Se van a burlar de mí Bueno, esos son los efectos entre el alcohol y el pipí Que le hacen hacer gilipolleces, comportarse de forma inapropiada Tal vez la música esté demasiado alta, pero voy a intentar apagarla, a ver Que no me deja ¿Qué hay que hacer ahora, dios? Yo quiero cortar el rollo A ver, me voy a acercar al hombre ¿Será que habrá que pasar el tiempo? Seguramente Vale, ya he vuelto a sentarme Ah, vale Dios mío, ¿me estoy poniendo? Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? Nunca he visto a la escuela antes ¿Vamos a dos clases en base? Reservada Ah, estoy lleno de programas Estoy en un programa diferente Con mi propia profesora Bien Porque seguro que me recuerda si hubiera visto a ti alrededor ¿Entonces, trabajas con la madre de Kirsten? Insociable Sí Sí Hemos trabajado en la misma labor Ella pensó que sería un momento bueno que no tuviera tiempo con gente a mi edad Así que... Aquí estoy Parece que la tía se está animando al tío, la verdad que está. Mira que es un niño. Ay, por Dios. Voy a mentirte. No jodas. En serio. Ay, se nota que tienes unos músculos. Con un montón de amigos. ¿Qué es lo que te mola? ¿Qué es lo que te mola? Va a parecer muy aburrido. Sí, a la mayoría de las parece un rollo. ¿Sportes? No puedo dejar la base, así que es un poco limitado las cosas. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás en UNIT4? Evasiva. Voy a intentar evadir la pregunta. Ay, qué tierno. Qué pena que sea boji. ¿Aceptada? Ay, un baile pegadito. Ay, me encanta. Me estoy poniendo... Ay, no me joda. Ay, sí, por favor. Ay, qué bonito. Me encanta. Qué bonito, por Dios. Qué hermoso. Bueno... Ay, Dios mío. Me estoy poniendo mala. Irónica Tú tampoco tienes mala pinta No, coño, quería darle irónica Irónica ¿Aparta las manos cuáles? Círculo Eso no son formas de tratar a una dama Apartarse No Lo siento, te estás confundiendo Pero la verdad que el hombre está bastante Cañón ¿Por qué no Jody no nos da una demostración de sus super mega poderes? No, no, no No, no No, no Es solo un pequeño bol Bueno Que deciros Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a aquellos que habéis llegado hasta aquí Dar me gusta A este gameplay Compartir este video por tus redes sociales Y dejar comentarios Ya sean dudas, críticas y opiniones personales Me da lo mismo Estoy ya cansado de recargarlo Pero bueno, no voy a ser tan cansina En el siguiente episodio Ya aparecerá por la misma secuencia Porque ya como podréis comprobar Le damos a continuar partida No se pueden saltar las secuencias en este juego Y bueno, lo dejamos por ahí Eso ha sido todo Yo soy Igles Y me despido Chao No se pueden saltar las secuencias en este juego